Los investigadores británicos anunciaron el lunes haber detectado la presencia de un ocupante en los restos de la avioneta en que el futbolista argentino Emiliano Sala y su piloto desaparecieron hace dos semanas, hallada la víspera en el fondo del mar. En las imágenes de vídeo tomadas por un vehículo submarino, se ve a un ocupante entre los restos, anunció en un comunicado la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos, AIB, sin precisar de quién se trata. La AIB, está considerando los siguientes pasos, en consulta con las familias del piloto y del pasajero, y con la policía, agregó, difunden. Audio de Emiliano Sala antes de desaparición de vuelo Sala, de 28 años, y su piloto, el británico David y Watson, de 59 años, volaban el 21 de enero a bordo de un monomotor Piper Pak 46310P Malibu entre la ciudad francesa de Nantes y la Galesa de Cardiff cuando desaparecieron de los radares a unos 20 kilómetros de la isla británica de Wernsey, situada en el Canal de la Mancha. Las autoridades británicas anunciaron el domingo haber hallado los restos de la avioneta y al día siguiente el responsable de la empresa privada que participó en la operación explicó que se trataba de, la mayor parte, del aparato, está roto pero la mayor parte está ahí, afirmó a la radio BBC David Merns. Directivo de la sociedad Blue Water Recovery es que fue contratada por la familia del futbolista para realizar la búsqueda submarina. La avioneta fue localizada cerca del lugar donde desapareció, hicimos una serie, una larga serie de pases de alta resolución que han podido definir que se trataba de un avión muy probablemente y después llamamos a un barco más grande el Geosean 3, que es el que ha sido contratado por la AIB, explicó MERS, se sumergieron con un vehículo operado. A distancia, que es un sumergible con cámaras y luces y de hecho confirmaron que era el avión, agregó. Vieron. El número de matrícula y para sorpresa de todos la mayor parte del avión está allí, precisó el especialista cuya empresa trabajó en coordinación con las autoridades británicas. Recuperación de los restos, la familia quiere desesperadamente que se recupere el avión. Afirmó MERS, sienten que han hecho realmente más allá de lo que cualquier tipo de familia normal hubiera hecho jamás. Recaudando este dinero para llevar a cabo una búsqueda financiada con fondos privados para salir y obtener este resultado tan rápidamente y ahora sienten que es la responsabilidad del gobierno tomar los siguientes pasos, dado que se trata de la escena de un accidente. Ahora, la policía está involucrada, y no procede intentar recuperar la avioneta con medios privados, subrayó, las autoridades británicas no precisaron cuándo ni cómo prevén sacar los restos a la superficie, una operación complicada dadas las difíciles condiciones meteorológicas que se registran en el da zona en invierno. Horacio Sala, el padre de Emiliano, tildó de mal sueño, la noticia en declaraciones a la televisión argentina crónica TV, no lo puedo creer, esto es un sueño, un mal sueño, afirmó. El padre del futbolista, que se encuentra en Argentina, tras enterarse de la noticia, al parecer por la llamada de la televisión. El padre de Sala aseguró no haber tenido comunicación directa con el resto de familiares desplazados sanantes. En el oeste de Francia, me comunico todos los días con ellos pero como no tengo WhatsApp cuesta llamarlos o qué. Me llamen, me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión, comentó en voz. Baja Sala en la breve entrevista televisiva. El atacante argentino había partido desde Nantes, donde jugaba desde hace año y medio, hacia Cardiff, en Gales para incorporarse al club que lo acababa de fichar por una suma estimada en 17 millones de euros, un récord para este equipo británico amenazando con el descenso a segunda división. El 26 de enero. Dos días después de la suspensión de las operaciones oficiales de búsqueda, la familia de Sala informó que iba a continuar gracias a los fondos obtenidos mediante una colecta en Internet. La familia había recibido el apoyo de varios jugadores, entre ellos los astros argentinos Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Nicolás Otamendi.